Me llegaron los rumores de que has encontrado otra persona Lo que tú no sabes es que por las noches él se va y te abandona Y yo muero por comerte y recorrerte completita toda Qué mala en la vida si yo te tenía Él no se merece ni una pizca de tu cuerpo Ni la magia y dulzura que solo tienen tus besos Yo recuerdo que siempre en mi lista eras lo primero Qué mala es la vida si yo te tenía Sabes que conmigo todo era mejor Yo soy mejor que de aquí a la luna y volver Sabes que yo era el hombre que te erizaba la piel Yo soy mejor que tu madre lo piensa también Yo sé que tu corazón sigue queriéndome Para que te quede claro Todo lo fui guardando Lo pido en la carta, en la foto, si yo me quiero morir Si tú sabías que yo era para ti Y yo sabía que tú eras para mí Cómo pudiste destrozar en dos mi corazón Mira al bebo ese que ha ocupado mi lugar Que cuenta los días pa' no volverte a mitar Y aunque esté contigo sé que tarde o temprano volverá A esa noche que pasábamos sintiéndonos Incitando y seduciéndonos Qué mala es la vida si yo te tenía Sabes que conmigo todo era mejor Yo soy mejor que de aquí a la luna y volver Sabes que yo era el hombre que te erizaba la piel Yo soy mejor que tu madre lo piensa también Yo sé que tu corazón sigue queriéndome Él no se merece ni una pizca de tu cuerpo Ni la magia y dulzura que solo tienen tus besos Yo recuerdo que siempre en mi lista eras lo primero Qué mala es la vida si yo te tenía Sabes que conmigo todo era mejor Yo soy mejor que de aquí a la luna y volver Sabes que yo era el hombre que te erizaba la piel Yo soy mejor que tu madre lo piensa también Yo sé que tu corazón sigue queriéndome Dímelo Unir Y el cante Ahora más te dejo